Bueno, mi nombre es Martín Arenas, soy estudiante de la carrera de Comunicación aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, quería hablarles de la importancia que tiene el Voluntariado de Adaptación Bibliográfica. Quería contarles un poquito a mí cómo me sirve. Bueno, en lo personal para mí es muy útil, ya que me da la posibilidad de tener el material al día a la hora de rendir una materia, de preparar un final, o también por ahí a la hora de rendir un parcial, ya que tendría el material a tiempo como lo tiene el resto de las personas que no posee una discapacidad. Es sumamente importante y estaría bueno que se sumen, ya que se me facilita muchísimo la tarea a la hora de poder leerlo para hacer un resumen o simplemente para estudiarlo a la hora de rendir. Así que bueno, los invito a que puedan participar de este Voluntariado de Adaptación Bibliográfica. Se pueden acercar al Área de Derechos Humanos que está acá en la Facultad.